hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a comentar dos automóviles iguales de la marca hot wheels que ambos modelos se conocen como purple passion y bueno como todos sabemos este purple passion es uno de los es uno de los modelos de hot wheels más antiguos que existen hoy en día recordemos que este año este año cumplirían ya 30 años desde que desde que se empezaron a producir y bueno y como todos sabemos están inspirados en el mercury modelo 49 modificado bueno como sabemos mercury es una es una extinta es una es una extinta filial de ford motor company y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar los los purple passion de los purple passion de e e e all star y de e e auto affinity e e e great great es es ambos versión hot wheels buenки vamos a partir por el amarillo de la versión All Star, bueno aquí pueden ver que como yo ya les dije anteriormente el Purple Passion está inspirado en el Mercury modelo 49 y bueno, podemos ver que esta versión es de la línea de la serie All Star de la marca Hot Wheels, que como sabemos pertenece a la juguetera multinacional estadounidense Mattel, y bueno, podemos ver bueno, como yo ya les dije, es de color amarillo, como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene unas especies de flamas amarillas con bordes rojo o naranja, si no me equivoco, bueno no sé, y bueno, podemos ver que las llantas son en cromado plateado, y bueno por supuesto los neumáticos que son duros son de color negro bueno, y podemos ver que los las ruedas podemos ver que los las ruedas traseras están completamente escondidas como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, podemos ver la parte frontal de este vehículo que bueno, podemos ver que tiene podemos ver que es la parrilla, por ejemplo es en cromado plateado, al igual que el parachoque el paragolpe como quieran decirle podemos ver que bueno tiene grabados los faros las luces pero lamentablemente no tienen pintura y bueno podemos ver que tiene aquí tiene esta parte la parte frontal del capó está también grabada y bueno se inspira como yo ya dije en el en el mencionado modelo 49 de Mercury que como yo ya le dije es una es una compañía es una antigua compañía una clausurada compañía de lujo que como yo ya le dije pertenecía hasta su desaparición en 2011 a la compañía 4Motor Company bueno bueno podemos ver que hacia adentro se puede ver el interior del auto bueno podemos ver perdón podemos ver que está el tablero que no 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 le veo mucho detalle la palanca de velocidades o palanca de cambio palanca transmisión como quieran decirle los asientos de los ocupantes también pueden ver hacia adentro y bueno podemos ver que todo eso tiene está detallado con color blanco bueno podemos ver que podemos ver por ejemplo si metemos por ejemplo esta cuchara podemos ver que se puede meter algún objeto delgado a través de del interior del automóvil bueno bueno podemos ver que bueno como yo ya le dije no tiene no tiene ventanas laterales pero podemos ver que el parabrisas y el parabrisas frontal y el trasero son completamente en cristal no sé si rojo o naranja pero transparente bueno y bueno acá bueno aquí podemos ver que tiene también un objeto decorativo un graffiti decorativo acá es lo que es el maletero de este auto y bueno y lamentablemente no tiene luces traseras bueno muy muy bonito este autito y bueno bueno como pueden ver este bueno este auto ya tiene más de 10 años y pueden apreciar pueden apreciar que ahora su no ya no gira libremente porque ahora ahora gira muy limitado como ustedes pueden apreciar y bueno ahora este lo vamos a dejar atrás y vamos con el con este otro purple passion este es de la línea auto affinity auto affinity grace es bueno es como una especie de línea especial de la de la de la de la de la marca de hot wheel si bueno podemos ver que bueno a diferencia del que acabamos de revisar podemos ver que sus neumáticos son de son de de hule de caucho así que fácilmente se puede sacar como si se tratara de un vehículo real bueno podemos ver que los colores que están presentes en este en esta versión son el color rojo oscuro y el púrpura en la parte de adelante bueno podemos ver que bueno bueno lo mismo lo mismo detalle lo mismo el mismo casi el mismo interior del que acabamos de revisar y bueno podemos ver y bueno es igual al es igual al otro que acabamos de revisar solo que solo que tiene una gran variedad de diferencias bueno por ejemplo este es transparente podemos ver que es de podemos ver que las las ventanas traseras y el parabrisas son más transparentes sin color son transparentes sin color bueno podemos ver que acá tiene unos objetos decorativos unos grafitis decorativos acá en la maletera en la cajuela y bueno podemos ver que acá también se le ve un grafiti decorativo en la en la parte delantera del capó y bueno podemos ver que la parte frontal bueno es también es con la parrilla y el parachoques o paragolpes cromado y bueno y tampoco tiene los faros las luces con pintura solamente están grabadas pero no pintadas bueno muy muy bonito este también este autito y bueno bueno la a diferencia y bueno a diferencia de el del otro que ya hemos revisado recientemente este si gira libremente como ustedes pueden apreciar bueno no le han pasado los años a diferencia mucho los años a diferencia del otro y bueno ahora lo vamos a juntar ahora vamos a juntar a este con su hermano gemelo bueno y podemos ver que bueno este este está un poco débil este el que está más gastado y bueno bueno recomendarlo yo en esta ocasión preferiría no recomendarlo mucho pero si quieren comprarlos si a alguien le gustan estos autos pueden comprarlos solo que hay algunos de este modelo que ya son bien limitados así que lo más posible es que los modelos los primeros los más antiguos solamente puedan encargarlo a pedido porque normalmente normalmente los juguetes de como de los 2000 para atrás normalmente se encargan a pedido bueno y bueno eso podrían hacérselo podrían hacerlo podrían eso podrían hacerlo con un algún locatario del persa bio bio donde normalmente compró los donde normalmente compró autitos de hot wheels y bueno y también he visto y en el mismo persa bio bio también he visto muchos muchos autitos de hot wheels clásicos y bueno yo creo que si no me equivoco yo creo que deben costar como más de más de 10.000 o más de 20.000 bueno no estoy seguro pero ese ya que son muy escasos y se hacen y los del 2000 para y los de la década del 2000 para atrás como ahora están más disponibles a pedidos se más o menos eso más o menos como esos valores esos valores tienen esos autos que no son de la década pasada ni de la de esta que está empezando bueno bueno yo este lo compré en otra parte y este lo compré en el persa bio bio ambos los tengo desde bueno desde hace más de desde hace más de 10 años y bueno no me acuerdo bien cuánto me costaron pero me encantaron mucho cuando los recibí y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor de comentar dar su me gusta suscribirse activar las notificaciones y también compartir todos mis video reviews y con esto me despido soy TF Coyote F1 camifuera chao